hola cómo están bueno otro vídeo más de otra cosa que compré yo y las cosas que compro bueno compré para hacer unos trabajos aquí en la casa para la cual va a necesitar esta herramienta y así me evito pagar a otra persona bueno la cosa que compré esta vez es no sé cómo se llama la verdad pero es esta máquina que todavía está en la casa y voy a ver si es que sale en alguna parte el nombre me olvidé el nombre de esta herramienta pero es para cortar en ángulos como podrán ver y estas las cosas que vienen aquí pero no viene lo más importante la batería eso es por separado ni el cargador esta es la batería del otro set de herramientas que compré que ya habrán visto en el otro vídeo entonces por todo eso es que compré de la misma marca es de Cobot que es vendido en la tienda de Lowe's y como podrán ver tiene cinco años de garantía y aquí dice claramente voy a quitarle esta cosa vamos a ver creo que debo de tener una tijera mejor para quitar esto pero hay formas fáciles de abrir que lo descubrí cuando trabajé en una tienda almacenando que renta cargos de duranza aquí en eeuu y canadá bueno esta es la herramienta y estos son las cosas o accesorios que viene bueno 24 voltios que dura hasta 10 veces más máxima velocidad de 20 mil revoluciones por minuto o aquí hay otro más es muy raro como les digo es sólo la herramienta no viene nada más que la herramienta que la herramienta no viene nada más que lo ocurra y los accesorios entonces vamos a abrir para ver lo primero que hay bueno aquí no va a ser la bolsa correcto la bolsa que es, bueno puedo decir que es la misma bolsa que del otro set de herramientas que compre o de, del taladro y el infactuero, y esto es la herramienta, bueno viene aquí un montón de información importantísima este es el número de, la parte, el item number, lo compre como, está como a 100 dólares, pero creo que compré por 70 porque tenían una oferta y por eso es que lo compré porque si no, no creo que tanto lo haya comprado, y bueno aquí especifica cada cosa que viene, no o cada parte, o attachments que tiene la herramienta, que viene en su bolsita, y es esta, me imagino que esta es la velocidad, o algo así y esto para aflojar y poner, me imagino o algo así, bueno ahorita lo va a descubrir todo, es la primera vez que tengo una de estas herramientas nunca antes en mi vida he comprado, o he tenido pero si pienso hacer un video de todas las herramientas inalámbricas y alámbricas que tengo, que no es mucho, pero ahí tengo unas para defenderme en alguna cosa que vaya a hacer, algún arreglo aquí en la casa, o trabajo ok, está la batería ya puesto esto, esto es para prender como digo, me imagino que esto es para poner y quitarla el attachment, o lo que va aquí abajo entonces, me imagino que esto viene en esta cajita, ya que no hay nada más entonces vamos a ver que es lo que viene en la cajita se dice oh ya, como les dije son los attachments tienes dos hay más así como una lija, varias lijas tienes esta cosa que para no sé, ya lo descubriré como les digo, la primera vez esto es para cortar los baseboards creo y bueno esto es como para lijar algo o sea, me imagino que estos pads de lija va con esto y estos se ponen aquí y se les da uso ok a ver si lo puedo poner uno de estos ahí está ok ok, mueves para arriba pones lo que tienes que poner pones en su sitio tiene ahí unos dientes y lo vuelves a asegurar como tal una vez que estés fijo y seguro prendes de abajo ok entonces así es así es como funciona por 70 dólares compré todo esto nomás recuerden que no viene la batería ni el cargador eso tienen que comprar aparte la cual estoy esperando que entre en oferta para comprarlo tratando de hablar algo en algo que no uso tanto bueno hasta la próxima gracias por ver el vídeo hasta otro vídeo